aquí en esta receta médica de la Z, aquí no estamos consultando las unas a las otras, yo tengo mi consulta paga aquí con las doctoras, cuando sí, cuando no doctora, para hacer esa aplicación del votos, porque vemos que, como que, a veces tú vas a un salón de belleza y hay una tipa que está poniendo votos, ese va a ser otro tema ¿Cómo el tema? El introducirse ¿En qué punto? Hay que tener como un expertiz para saber cómo el músculo se mueve, ¿de dónde viene el músculo? Claro, hay diferentes aplicaciones. ¿Hay mala práctica en el votos? Bueno, claro, claro que sí. Muchísima, y no tan solo mala práctica de parte de quien lo coloca, sino también de la parte de la educación al paciente, porque cuando yo coloco una toxina, yo tengo que educar a mi paciente de qué puede o no puede hacer. No, y que él la lleve, eso es lo importante. Exacto, también. Ahí está la república, eso como la cirugía plástica, ahí está el post del voto, de la toxina. La gente tiene que respetar eso, y uno se lo explica, entonces, el paciente si no respeta, pues tiene una tos, una caída de, ¿no verdad? Totalmente. Totalmente. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hiciste anteriormente, claramente para la colocación de un votos hay que conocer la anatomía facial y ver y examinar a tu paciente. Por eso es que se mandan a hacer gestos, por eso es que yo tengo que analizar. Por la boquita, sube los ojos, baja los ojos, cierra los ojos. Arruga, un olor feo, o sea, son expresiones que utilizamos para ver cómo el paciente gesticula y mueve para saber cuánto yo voy a poner y en lugar, en los lugares donde yo voy a poner. Porque no es verdad que eso es como que doma dos son cuatro y con toda la persona va a ser doma dos son cuatro, negativo. O sea, cada paciente tiene su su expresión facial diferente. Incluso los músculos, aunque supuestamente los que hablamos con la cara, pueden estar un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, y ahí es que viene. Por eso que a veces el paciente, no sé si usted le ha pasado, me acabo, doctor, y ¿por qué usted me pone a hacer toda esa mueca? No le ha pasado porque a mí me pasa y se me ha reído. No, tiene que hacerlo porque las gesticulaciones son importantes. Claro. Y más también la fuerza del músculo. Eso es bueno que usted lo toca, doctora. Sí, también. También cada paciente, como tú decía, tiene una fuerza diferente en los músculos y eso también va muy de la mano con la revisión post. O sea, si tú colocas una toxina, el paciente debe volver a la consulta. ¿Cuántos días se está en el botox para como la instalación, vamos a decirlo así? Dura entre siete a diez días aproximadamente, para tú volver a revisar al paciente y ya ahí entonces ver si necesita algún retoquecito porque, como decía la doctora, cada músculo es diferente. Yo puedo tener un músculo que sea más fuerte que el otro y por lo tanto necesita un poquito más de ayuda. Entonces una salonera no está calificada para verificar. No sería lo ideal. Ese músculo. Pero por eso tiene que ser médico. Claro. Y no solamente ser médico. Haber hecho un máster en medicina estética y tener experiencia. Porque tú puedes ser médico estético y tú no tienes experiencia en botox. O a ti no, o tú no irte por esa rama. La medicina estética es muy amplia. Muy amplia. Y mira, tú sabes que ese tipo de procedimiento también depende mucho de lo que es el ojo clínico del profesional que lo está realizando. Como dijo la doctora, o sea, no es algo estático. Estándar para todo el mundo. O sea, no todo el mundo lleva las mismas unidades de toxina. No todo el mundo lleva. O sea, por ejemplo, vamos a suponer, yo puedo tratar una paciente, le puedo tratar la la frente completa y el entrecejo, pero hay personas que fruncen el seño y no tienen arruga. ¿Para qué yo le voy a poner ahí toxina? Un ejemplo. Entonces todo eso es muy del criterio del médico. Y hay también contraindicaciones de toxina. Claro. Hay personas que son alérgicas al tipo de toxina que se usa. Con nuestros oyentes. Vamos a a darle la oportunidad de que puedan tener esta interacción con las doctoras en esta mañana, en esta su receta médica de la Z, de los viernes, salud y belleza y bienestar. Por supuesto que sí, ocho cero nueve siete tres dos cero uno cero uno. Conversamos con las doctoras en esta mañana. Háganle sus preguntas a ellas ahora mismo. Buenos días. Buenos días. Yo le quiero preguntar a la doctora. Sí. Veo muchas personas que eran bonitas o son bonitas y se ponen estas mujeres maduras. Ya veo que se han puesto tan esos pómulos muy subidos. Yo quiero, de la televisión tengo dos personas, no voy a decir nombre. Pero se han puesto como feas. Parece que se han inyectado tantos votos que se han puesto feas. Dígame doctora, ¿por qué esas cosas pasan? Ay, doctora. Ahí viene la confusión. Sí. Ahí viene otro, otro de los temas. De los mitos. De los mitos. Y es el hecho de que los pacientes muchas veces dicen, ah, no, es que me voy a volver adicto. Si comienzo me voy a volver adicto. Y esto va muy de la mano también con el autoestima, pienso yo. O sea, sí es verdad que hay personas que se transforman con la medicina estética, pero eso va muy atado de la autoestima y también del médico que te atiende. Doctora, pero que tampoco sabemos qué procedimiento, porque se lo estamos haciendo. Posiblemente esa persona se haya hecho cirugía o se haya puesto relleno. Relleno. Y no se sintiera conforme. Y lo que quisiera es porque no está trabajando realmente la fuente y la fuente quizás muchas veces hasta psicológica. O le hayan puesto biopolímeros. O le hayan puesto biopolímeros. Eso pasa mucho. Buenos días. 809-732-0101. Soy inquieto de la doctora. Muy interesante. Yo he dicho que, por ejemplo, la teoría que se lo hace, en el caso de los labios, te lo digo porque tengo una hermana que lo hizo. Al final terminó a repentina y hasta depresiva para, porque se le pusieron feo. Ok. Según va entrando en edad mayormente. Sí, eso es un relleno. Eso es, sí, se utiliza relleno. Lo que pasa es que vuelvo de nuevo a lo que decíamos anteriormente con el botox con relación a los labios. Hay muchísimas técnicas para rellenar los labios y la mayoría de personas, la mayoría de especialistas que están utilizando rellenos se casan con una técnica y creen que pueden utilizar esa misma técnica con todos los pacientes, con todos los tipos de labios. Y realmente no debe de ser así. Hay que hacer un análisis del labio del paciente, ver dónde va a rellenar, qué realmente requiere ese paciente para que se vea una boca armónica. Hay un producto diferente para cada área, entonces, en el caso de los rellenos. Sí, tienen densidades diferentes. Exactamente. Vamos a seguir con la gente. Buenos días. Hola, buen día. Bueno. Adelante su inquietud. Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Es la sexta que me habla? Sí, siete a ciento uno, salud y belleza, hoy es viernes. Ok. Y el cuerpo se enterará. Y el cuerpo se enterará. Y el cuerpo se enterará para comprobar el teléfono. Ay, qué bueno. Pues ya usted se comunica. Que tenga buen día. Un abrazo, sí. Gracias. Guau. Y si nada más fuera el problema es que no le gustaron los labios. Las complicaciones que puede tener un relleno de labio mal puesto. Vamos con la gente. Buenos días. Buenos días. Viernes, salud y belleza. Ey. Yo tengo un problema y a ver si usted me puede ayudar y si usted me puede ayudar y que cuando yo estoy con la mujer mía yo le echo el dinero y después no puedo. Ay, tú siempre con tu basura mental. Maldito. Buenos días. Ay, ya me fui en sentimiento. No, pero. No, pero. Usted siempre tiene su basura en la cabeza. Tú sabes, pero un poquito sobre lo que tú dijiste, inclusive cuando uno va a hacer relleno de labio, entra mucho también lo que es la personalidad de la paciente. Sí. O sea, por ejemplo, no toda la paciente. Señora, no te puede tener la boca. Claro. Y ni la quiere. Y no, y ni la quiere así tampoco. Y aunque la quiera. Y aunque la quiera, el labio, hay labios que no se lo van a dar. Claro. Y hay personas, por ejemplo, que tienen más tendencia a la naturalidad, que le gusta. Mira, incluso solo de esta hora. Yo tengo un defecto en el labio superior y yo quiero que tú me lo rellene. Ok, bonito para su personalidad, pero hay gente que le gusta su boca de pato. Y si es posible, dentro de lo racional, ¿verdad? Usted le puede poner su labio un poquito más grande, pero no todo el mundo tiene la personalidad para llevarla. Claro, y va muy atado a lo que decía la primera persona que llamó. De estas personas que generalmente son del medio, que se transforman. Bueno, hay una gente del medio que tiene unas bocas que quema. Y eso es muchas veces porque lo solicitan. Y también depende mucho del médico. Porque, por ejemplo, yo me voy mucho por la naturalidad. A mí me gusta que mis pacientes... Yo digo que los pacientes van a donde ellos saben que van a ir. Claro. A mí me gusta que mis pacientes... A mí no depende si tienes un médico. Si tú eres una doctora natural, a ti no te... Vamos a ir a la gente. Vamos a ir a la gente. Buenos días. Es que es feo o es feo o como quiera. Eso no importa. No importa que se arreglen como quiera. Es que es feo o es feo o como quiera. Ah, no, no. Él dice que es feo o como quiera. Sí, pero yo no creo que sea feo o como quiera. Los cuatro son los que gustan. Uno con dinero se consigue la mujer que uno quiera. Las mujeres con dinero se consigue el hombre como quiera. Esto es bueno. O sea, que la belleza... No he entendido. Que el que es feo o es feo no tiene solución. No. Eso no lo creo. Antiguamente sí. Hoy en día no. Hoy en día no. Hay personas que, por ejemplo, que cada una de nosotras nos ponen en una sala. Botsuana, por ejemplo. Claro. Nosotras somos cuatro cácaras. La diferencia cultural, según todo. Hay personas que, por ejemplo, le gustan sus blancas, altas, esbeltas. Tipo alemanas. Tipo alemanas, pero hay otras personas que le gustan sus gorditas. Hay otras personas que le gustan sus negros. O sea, cada quien tiene gustos diferentes. La belleza es muy relativa. Si no, entonces lo vemos en los concursos de belleza a nivel del mundo. Como mandan esas mujeres exuberantes de bellezas muy especiales. Pero también nos podemos ayudar con... Hay que ayudar. Claro, hay que ayudar. Envejecer con dignidad. Sigan hablando, hay que ser lleno. Envejecer con dignidad. Realmente, el gran padre de la cirugía plástica, el ya fallecido, el doctor Ivo Pitangui, que es una leyenda. Él decía que la belleza depende mucho del ojo de quien la mira. Totalmente. Vamos con la gente, mujeres. Espérense. Buenos días. Buenos días. Nos debemos al público. Buenos días. Ah, bueno. Y entonces... Buen día. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Le hablo a Fauta Araujo Labón de Santo Domingo Norte. Adelante. El CEO tiene una ventaja. Que nadie lo persigue mucho, pero... Al final, todos somos seres humanos y hay que quererlo igual. Así, amén. Exactamente. Sí, cien por ciento, pero me atrae mucho que estén llamando hombres también, porque... Ah, no, los hombres aquí llaman también. Sí, pero que va atado también a otro de los mitos de que solamente las mujeres son las que van al médico estético. Vamos a seguir con la gente. Buenos días. Buen día. Buen día. Baje su radio. Buenos días, baje su radio. ¿Me escuchas? Ahora lo escuchamos, sí. Me hablo de Santo Valdés, de Santo Domingo Norte. Tengo una curiosidad, doctora. Mi esposa tiene... O sea, me lleva un año. Pero se ve mucho, mucho, pero mucho más joven que yo. Yo lo que quiero saber, tener tu trabajo, eso incluye a que la persona se ponga más vieja o envejezca más rápido. ¿Qué edad usted tiene? Treinta y dos. Treinta y dos. Y su esposa, entonces, tiene treinta y tres. Y él tiene, él tiene dos trabajos. Y se siente, tiene dos trabajos. Y que si los trabajos envejece. Vamos, señores, espérense que se llenó el panel. Vayan anotando ahí. Buenos días. Buenos días. Hola. Yo digo yo, doctora, a esas mujeres mayores que se ponen esta cinturita tan estrecha y que se ponen esta larga. Y entonces le desean los hombres la cinturita. Y cuando ellas miran, le dicen, hace una vieja, hay que ser natural, hay que arreglasear. Ahí está. Ahí está. Buenos días. Hay que ser natural. Buenos días. A mí naturalmente. Comparta con nosotros. Buenos días. Sí, gracias. A la suya que la mantenga su papá. Ok. Ay, se fueron en sentimiento los hombres. La gente se pone en esa vuelta y usted sabe que ya. Yo puedo hablar ahora. Claro, sí. Miren, yo quiero aportar un concepto que no es el concepto regular de lo que es la medicina estética. La medicina estética funcional, que realmente es lo que yo trabajo, entiende que muchas afecciones de la piel son el resultado del desequilibrio fisiológico dentro del cuerpo. Y eso incluye lo que es el envejecimiento. El objetivo de la medicina. O sea, qué paviojo que vamos todos. Sí. Es lo que usted quiere decir. Pero, pero, pero. Pero eso es, eso es una de las cosas seguras que tiene. Eso y la gente, por así decirlo, son las cosas que tenemos seguras. Ahora, respondiendo lo que el caballero que llamó, y te doy toda la razón, también va muy atado la genética del paciente. Sí. Va muy atado también, como él decía, él tiene dos trabajos, el estilo de vida, porque claramente si tú no descansas, si tú no utilizas, por ejemplo, productos como protector, solar y te expones mucho al sol, o sea, el 85% de las arrugas se generan por daño solar. Vamos a compartir esta llamada, pérense, que la gente se metió en sentimiento. Buenos días. Bueno. Adelante. Buenos días. Hola. ¿Cómo se encuentra joven ahí? ¿Cómo están todas por allá? Bien, bien. Yo le voy a preguntar a usted, jovencita, ¿qué hace una mujer con la boca con una molleja? Yo no entiendo, porque hay incluso acá la cuca, porque aquí vivo una que se hace las cosas ahí abajo, y el pelo no entraba, o sea, ¿me entienden? Señor, señor, acuérdense que estamos en la radio. Yo creo que después de esa llamada nosotros tenemos que hacer una pausa para digerir eso. Ya volvemos, Kundo. La receta médica de la sepa.